No, claro, a mí tampoco me ha gustado para que me saquen. Vas a hacer lo que yo haga, ¿vale? Y lo van a hacer todos, porque vas a poneros en pie todos, pero en silencio, por favor, los que estáis cerca de una cámara y la podéis tapar, no os pongáis en pie, y todos en pie para bailar el galop clip clap de Johan Strauss, hijo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!